Fernando Aguilar, soy músico activo desde hace más de 50 años. Ustedes saben de música lo que yo sé de astronauta, pero preferible oírlos hablar de eso y no de política y de políticos. Ahí se oyen muy mal. Sí, ¿quieren que hablemos? Política. Putin seguirá en el Kremlin hasta el 2030. Se impuso en las elecciones que más votación han tenido en la historia de ese país. 87% de los votos. ¿Quiere decir que va subiendo su popularidad? ¡Qué sorpresa! Durante los tres días de votación en las octavas elecciones presidenciales de la historia de Rusia desde 1991, Putin obtuvo el 88% de los votos. 98 millones de rusos de 112. Fíjense el alto nivel de votantes que registraron. 98 millones de 112 votaron a favor de la reelección para un quinto mandato del actual presidente, que recibió el poder de Boris Yeltsin, ¿no? Sí. Todos somos un equipo, dijo Putin. Y a pesar, dicen, de los ataques que ha recibido de la OTAN y de Estados Unidos, ya está en el poder. Las primeras felicitaciones llegaron de Nicolás Maduro, de Venezuela, y de Miguel Díaz Canel, de Cuba. Maduro dijo, con sabiduría y audacia, el pueblo y el gobierno de Rusia han sido capaces de sobreponerse a ataques multidimensionales. Díaz Canel publicó, constituye una muestra fehaciente del reconocimiento del pueblo ruso a su gestión. Luis Arce, de Bolivia, también lo felicitó. Y Evo Morales, pues son como del mismo bando todos, ¿no? Sí, a todos les gusta tanto el poder que se perpetúan. Pero algo está haciendo bien este, porque, pese a todo, lo quiere la gente, el pueblo ruso lo quiere, Etel. No, pues si con ese sistema democrático ruso me extraña que de sacar el 88% y no el 120%, no deja títeres sin cabeza, no hay quien se le contraponga. Sí, todos están en la cárcel o muertos, todos los que posiblemente lo hubieran desafiado. Y nadie va a firmar su sentencia. Ah, y esto le va a dar gusto a Mario Méndez Acosta, la indagación sobre plantas medicinales que se está realizando en el Centro de Investigaciones Biomédicas del Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, está logrando desarrollos innovadores, innovadores sobre productos para el tratamiento de enfermedades como pie diabético, diabetes, hipertensión, arterial y ansiedad. Pues está muy bien, nada más el problema es que se validen los resultados, que sean sometidos a un arbitraje normal, como cualquier medicamento, ¿no? Es únicamente eso. Nada más que cumpla con los protocolos. Claro, de ahí salen las mejores medicinas, hay muchas medicinas en la herbolaria que funcionan muy bien, no sé, el cuachalalate para la irritación del esófago, el boldo para el hígado, sí funciona. ¿Y por qué no le dan lana a Chapingo, ya que ellos tienen el desarrollo y la historia y todo? Bueno, es que, recuerda, Chapingo es una escuela de agricultura, no es una escuela médica. Si crearan una escuela médica en Chapingo, funcionaría muy bien, porque los herbolarios se ponen en los pasillos, se ponen ahí los brujos y todo, ahí en los pasillos de... No es que estén en Chapingo, están en las instalaciones en Chapingo. Chapingo no tiene escuela de medicina. ¿Te la creen? Yo sí, yo sí lo apoyaría, claro que sí. Nos vamos... Ahí hay mucho, mucho que encontrar todavía. Nos vamos a volver el mayor productor de productos BIC de plumas en todo el mundo, según la empresa. 77 años. Claro, y todo eso va a dar al mar. Pues... Tiene el mar toneladas y toneladas de plumitas. Pero son empleos, Mario. Claro, son empleos, pero que los hagan biodegradables. A ver, genera 1.600 millones de unidades anuales. En cada planta tiene dos y espera abrir una tercera para volvernos el país que más plumas hace. Fíjate, los dobladores en las películas actuales y todo, te obligan a ver películas dobladas ya en todos lados, insisten en llamar bolígrafo a toda pluma. Entonces, ves que llega George Washington y dice, quiero firmar la declaración de independencia de Estados Unidos. Tráiganme un bolígrafo. Los bolígrafos existen a partir de 1944, 45, que un tío de Pedro Brühl, un señor llamado Viro, lo inventó. Entonces, no puedes hablar de bolígrafos con Lincoln o con Washington o con Miguel Hidalgo. No, no había bolígrafos. Pero eso no lo entienden los que traducen las películas. Una ola de calor está pegándole a Brasil marcas al registrar 62.3 grados de sensación térmica en Río de Janeiro. La mayor temperatura registrada en una década, mientras San Paulo vive el marzo más caliente de su historia. Ha sido días de marcas luego de que el sábado se alcanzaron los 60. Ay, ay, ay. Y las imágenes de las playas, particularmente Copacabana, es impresionante. Siempre han estado muy llenas, pero esta vez con estas temperaturas no se puede caminar. Los habitantes llenaron las playas y los parques buscando una sombrita para sentir frescura. Lo malo es que en Sao Paulo no hay playas y hay que irse caminando hasta 40 kilómetros al mar más próximo. Por eso, pero hay saturación de los parques y playas para tratar de refrescarse, porque el calor es muy difícil. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ayer falleció un pasajero. Estaba esperando a tomar su vuelo en la Terminal 2 y de repente se desmayó. Aunque llegó el servicio de respuesta médica, dijeron que ya no tenía signos vitales. Yo no he salido mucho, pero hay quien ha viajado y me dice que en todos los aeropuertos hay desfibriladores. Aquí no hay, yo nunca he visto. ¿Pero eso para qué es? Para cuando alguien le da un ataque. ¿Ataque al corazón? Y dicen que después de un ataque, no sé, el doctor, que se puede revivir a una persona aún después de que le dio el ataque. Precisamente por eso se llaman desfibriladores, porque cuando hay un infarto, cuando hay un paro cardíaco, como así se menciona, el corazón empieza a fibrilar, es decir, a hacer una situación como la que estoy generando en mi mano. Es decir, no hay ritmo cardíaco. Los desfibriladores lo que ocasionan es poner a tono nuevamente el corazón para que ejerzca su bomba cardíaca. Les da, y tú le puedes poner ese aparatito y vámonos, lo reviven. Y hay, en todos los grandes aeropuertos, señales de dónde están esos aparatos. Porque dicen que hay mucha tensión en los aeropuertos. La gente va con mucha prisa, pensando que no va a llegar o problemas. ¿Y qué es frecuente que suceda eso? No, es más, Estambul. Perros en el aeropuerto de Estambul están siendo reclutados para calmar los nervios de los viajeros. El aeropuerto lleva un mes aplicando este programa para ayudar a reducir la tensión y la ansiedad a los pasajeros que pasan por sus terminales. ¿Van paseando con los perros? Y dejan que los acaricie la gente, que los saluden, que tengan un encuentro con ellos. Y han visto que hay menos problemas, por lo menos de gritos e insultos. Médicos todavía no hay datos como para examinarlos. Pero quieren aumentar este proyecto, ya que están funcionando muy bien los perros auxiliares en el aeropuerto de Estambul. Que ahora se ha convertido en lo que nosotros íbamos a tener un hub internacional, desde donde entran y salen muchos pasajeros de Europa. De ser perros budistas para meditación.